Hola a todos gente, aquí Perillados, estamos aquí en un arranque de youth, de nuevo con Warchi Y esta vez estamos con Artemis, que hace tiempo también que no la traigo Y cada vez que hay un pick hace tiempo que no lo traigo, pues lo traigo y siempre digo que hace tiempo que no lo traigo Es que siempre es lo mismo, Warchi, 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 tiene el problema de todo Mira, has escuchado a Artemis, he pillado a Transcendente, he pillado a Transcendente y has dicho Oh, Warchi, me has dicho Artemis, tío ¿Sí? Sí Me lo creo Me has dicho algo parecido, en verdad, no, fuera de coña, ha dicho algo parecido, Warchi, no sé qué de coña ha dicho Me ha dicho que eres retrasado Toda la gente en los comentarios, Perillados, ha dicho no sé qué Pero la gente en los comentarios no dice Perillados, ¿no dicen eso? Mira, mira cómo pokeo, pum, 73 de daño Uy, para allá, he venido con la armadura, he esperado para comprar la armadura Está apoyado ahora Tiene un puxte la polla, cuidado A ver, tenemos poqueno Y yo el cupido lo he dejado en la mierda, ya, tío, mira cómo está, a mitad de vida A ver, yo Ya estoy sin mana, tranquilo Toma, 93 de un crítico 93, tío, qué mierda es esa Pues la mierda que quita Esto ya quita un poco más Toma, dentro de mi trampa Hostia, hostia He tuneado al cupido para que no os mate Es que tienen mucho melee Han tirado ahora mismo, justo ahora, sin sentido Yo he tirado el engage y tal Yo he tirado bien Ya, ya, yo he tirado el meditatien antes Pero antes del engage incluso No he entendido para nada Esta mierda Ahora vuelvo No podemos luchar Ah, se lo que ven ellos Tienen mucho melee con un Hades Aunque se expone mucho, podría morir Si se tira otra vez No, pero ahora mismo no tengo tanto daño Es que no tenemos mucho daño Se expone mucho Cuando tengamos level 5 Pues si tomas a build de Lale Y yo también Tú también No, el de él El Hades Ya, pero aún así tiene más melee Tengo que limpiar estos minions Tengo que limpiar estos minions Madre mía Es que tiro dos skills si estoy seco tío Yo estoy pokeando al cupido Que eso Más para adelante va a ser unas tortas de la leche Tío Cada tres que le meta va a ser un boom Ojo que voy Me pide siempre el 3 Así que me voy a potenciar ¿Vale? Porque no consigo hacer todo el daño Y pierdo mucho Quita una mierda Tío Pues tú tienes que quitar más Porque el tío está empezando con protección mágica Pues ahora quitaré más con la trans Yo he empezado con física Se ha comido una trampa mía Esto está ganado Vamos Vamos Tengo una pide en 35 Seconds Para mí no entra Bien Me llevo dos Estarán en el blue Seguramente Están ahí Ah ya está hecho Si Cupido lleva red Cuidado No sé ¿Como un kraken? Se ha tirado X el pavo eh Me estoy pegando al cupido tío Me pego ulti Está borracho No puede moverse bien A tirarse en el otro A la tira bits Le quito 42 con el shell No te mata No, ya, ya Me ha matado ni de coña Ok Ha tirado X este pavo eh El Hades Ok ¿Qué hace el Hades ahí? Joder Creo que voy a pillar 15 ahí eh Ok Porque es que el tío con la... De esto de los stars de vida Osea 15 ahí le voy a partir la boca ¿Te he ulti ya? Me hará bastante daño Yo tengo que subirme el 2 tío Porque... A ver si me acuerdo a subirmelo Porque luego si no... No voy a hacer daño Porque me corta el tercer pavo Hostia tuve un cerdo Justo cuando me voy tío No me dio ni insistencia No hay igual Ya pero eras pasta tío Experiencia Estaba el tío flipadísimo tío Toma En tu boca Ha hecho bien, ha hecho bien Ha sido un buen play No me tiro el ulti cupido Lo sabia Estas bien no? No Dicho que estas bien Oh! Me voy a botiblock Oh! Oh! Ponte en medio Odio Que me mata el crack Que me mata el crack Que me mata el reto No me mata este hijo de puta tío Que asco tío No pueden morir aun por eso Hala Crack ensobrao tío Donde va? Asegurando, asegurando No vaya a ser que se pase No lo tenia antes el crack en este hombre? Como que no Joder Puta mia Madre mia el salvation baitedito tío Te ha gustado A mi que el puto chintián te va a matar A mi que el puto chintián te va a matar Madre mia tío Me están pegando Me quedo farmeando En plan No va igual todo tío Chico y la gente mole Que todo va contigo No va contigo Ha gustado el chintián eh Has estado el chintián eh Yo meto críticos ahora que hago polvo, tío A mí ni cosquillas me hacen, tío Pero mira dónde están Salid de puta torre, coño Que tengo un artemis Que no llevo nada raro, tío Joder Al principio yo tenía netli, ahora hemos cogido la iniciativa Y no hay quien nos pare, tío Tampoco que le saquemos tanto, ¿sabes? Flipado Estamos intratables, si te callas Vale, vale Estamos intratables Y esto te da un básico, no está mal ¿El reto o qué? Este tío se está poniendo malo como el culo, eh Como el culazo ¡Lo han comido una trampa! Lo he visto Este tío me va a matar, ¿verdad? Se ha comido el otro la trampa también Pero vienen a por mí a saco, tío Me han tirado todo Otro aegis, el cabrón este No tiene ulti, eh No tiene nada Está muertísimo, yo creo Un culo buena ¿Qué pasa? Como hay un artemis sin escape Vamos a hacer focus artemis Venga, me cago en todo ya, tío Pues tiene sentido, ¿no? No, no tiene sentido Mira el poseidón Me estaba full vida En plan No le han dicho nada, tío Es que ni un básico siquiera Pero si le hemos pillado super mal posicionado Que le hemos reventado Yo digo el poseidón Que no lo ha pegado No lo ha pegado nadie A mí me han pegado todos, tío O sea Yo tengo el doble aura ya Joder Vamos a coger artemis, tío He pisado, son Dejad de pegarme a mí Joder Ya te dejan de pegar Tranquilo Qué asco, tío Me lo tiran todo Joder, tío Pues nada Me tendré que hacer artemis de mesa Yo voy a hacer mod mystical Y creo que me los podré cargar A los tres yo solo, tío Viva Bakush Mira cómo les pego entre los minions, tío En plan, me da igual todo ¿Tú crees? Yo creo que sí Estoy llegando yo, eh Mirad si quedan detrás Yo creo que con el mystical Me los cargo, tío Sigue, sigue, sigue Entonces tengo el salto 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 Buena ¿Cómo era este? Buena Salud a todo el mundo ya, tío Con el puto focus Tío esto lo hago Tiene una setup con tan poco daño Que yo creo que no me van a poder bajar En serio, eh No tienen daño Sí, sí, sí Dímelo a mí Bueno, pero cuando tengo defensa, tío Ni lo noto Claro, pero con defensa Pues yo me voy a comprar defensa, tío Compra defensa como yo, tío Pero el puto de defensa ya revienta como yo Un mal portalio, tío Voy 4-0-4, tío Estoy reventando con Bakus, tío Es que te han pillado Nadie ni un desto, tío Qué asco Un chintián Está aquí el cupido Como trampa Buena ¿Hacemos el blue este? ¿Lo quedo? ¿Te lo quedas tú? ¿Por qué tú? Sí No sé, tío Gastos tomará que flipas, tío Ah, bueno Y gastos maná que flipas Pues te lo quedas tú Esto me está aquí luchando, eh Sí, ahora le ayudo A ver, le ayudo ¿Pero meditaciones? No le he matado No, me han dejado de block ¿Te lo echas pa'lante? ¿Hofruta? No le quito nada A un el cielo, chavo, tío Yo me encargo del, creo ¿Me matas tú? Sí Venga, hasta luego, cupido Uy Qué bodyblock le he metido, por Dios Porque ha tirado build, ¿sabes? No está mal la mierda Tengo ulti, pero Me voy a tener cuidado Ha te lo ha comido todo Ha tirado déjil Pero está muerto ¿No muere? Sí, vale Vamos a hacer el blue ahora Por favor, cupido Déjame, tío Lo he matado Pero madre mía Qué difícil Le falló un ulti Un 3 para 3 ¿Verdad, cupido? Madre mía Al decir le he chateado Porque es malísimo, tío Madre mía, tío Me lo tiran todo Todo para mí Venga, tiradme cosas Vamos Yo soy el tanque del equipo Mar por culo Vais a perder la partida Aunque me tiráis todo, tío Pues probablemente Pero por el Bagus este, tío Intratable Madre mía, tío Madre mía Madre mía Ahora voy a comprar el El Voidstone 400 Quiero saber cuánto al cupido Está viendo el blue este hombre, eh Hay detrás de que diga Me ha hecho el red Me ha hecho el red Tranquilo Tranquilo estamos Yo estoy tranquilo al menos Bueno, ese tío no está muy tranquilo Porque está en la mierda Pero le voy a ayudar Y lo cargo a todo Pero coge el red Que he dado mi vida por el red Y ahora no lo coge nadie Yo no puedo cogerlo, tío Tengo un blue y él también Pero esto Pues vaya mierda de vida Que he dado, tío No palo de morir Tu vida no vale mucho Perilla Puta madre No palo de morir Estoy reventando con Bagus Qué mierda es esta, joder Pues Bagus, tío Bienvenido Vamos para el Fai Vamos al Fai Venga, va Mira, el tío me lo dice también Como aquí la 3Q de mental ¿No? Ya, eh Telepatía, telepatía Telepatía 3Q mental, tío Que hay que joder Un crítico me ha saltado solo, eh Dos Ya está Bueno, suficiente Y yo ahora vengo tú Compro el Boidstone Que quiero hacer más daño Pues yo quiero fliparme aquí Aunque muera, tío Pues vas a morir otra vez Ya lo sé, pero me da igual morir cinco veces Ya que llevo Es que me estoy aburriendo Me estoy metiendo aquí a saco Porque son unos aburríos Por eso hemos fetado la mierda esta, tío Por eso hemos fetado la mierda esta Porque son unos aburríos, tío Me tengo que meter ahí En plan Me voy a hacer titanmeintero ¿Por qué vaqueas ahora? Se cago en todo el lastre este Mierda, tío Tengo que ir yo solo ahí A reventarlos a todos Se cago en todo Está llenado, eh Cuidado, ahí atrás ¡Boom! ¡Sorpresa, tío! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Mirda sorpresa! ¡Pues sí! Puede entrar, eh ¿Tú neas a este tío? ¡Está muertísimo! ¡No se pueden, tío! ¡Se han rendido antes del Kraken, tío! ¡Que le iban a mandar al fútbol! ¡Que cerdada, tío! ¡Soy unos cerdos de mierda! ¡Me han hecho todos los Bacus, tío! ¡Jajaja! ¡Puta vida, tío! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Madre mía, el Bacus, tío! ¡Madre mía, el Bacus! ¡El Bacus definitivo! ¡El megagordo de todos! ¡Aún así no he quedado top dama, tío! ¡Has reventado tú más! ¡Claro! ¡Mira mi Damage Taken, tío! ¡Mira mi Damage Taken, tío! ¡Mira mi puto Damage Taken, tío! ¡Mira mi puto Damage Taken, tío! ¡Yo no puedo hacer Taken si me quitan una mierda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nueve K, tío! ¡Vaya fogo! ¡Vaya fogo, tío! ¡Por si el tío se ha muerto cero veces y ya ha recibido 6K! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Eres tomado, perilla, tío! ¡Que como excusa vale! ¡Pero solo como excusa! ¡Porque míralo, tío! ¡Has recibido 6K y ha muerto cero veces! ¡A ver! ¡Si no fuera por mi casi 15K de daño, esto estaría perdido, ¿vale? ¡Perdidísimo! ¡Confirmado! ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Te calles ya, coño! ¡Ya llegué mi vídeo y tengo que quedar bien! ¡Jajaja! ¡Pero, gente! ¡Espero que haya gustado! ¡La verdad es que hemos fedeado bastante! ¡Pero también hemos hecho bastante daño! ¡Pero es lo que tiene Artemis! ¡Que no tiene escape! ¡Es una mierda, tío! ¡Jajaja! ¡No tiene escape! ¡Y veis como Chintian y Hades que se te tiran al cuello de esa manera y te revientan! ¡Pero bueno! ¡Así también hemos reventado nosotros! ¡Hemos hecho casi 15K de daño! ¡Que no está mal! ¡Y eso! ¡Espero que os haya gustado! ¡Ya sabéis! ¡Dale like! ¡Comentar! ¡Y no estén suscritos! ¡Suscribiros! ¡Nos vemos en otro vídeo! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Aska! ¡Suscríbete! BUT, at least la idea si te키as! ¡Gracias contigo! ¡Isas puesto! ¡Pero a risque a tear un buen día! ¡ActBS organisations ni atrasada! ¡Que no está bien! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!